FM 89.1 Radio Universidad El presidente de Almirante Brom, Maximiliano Levy, que está en línea Maxi, ¿cómo andás? Gallego, Fer y Cristian, te saludamos ¿Cómo estás muchachos? ¿Todo tranquilos? ¿Bien? No bien, pero la verdad que el último fin de semana fue algo triste para nosotros pero bueno, sabemos que es así la historia Ayer me pelíe mucho con el Croco Procede Aprevide O el Aprevide, o como lo quieran llamar Pico Procede, por eso no me salía Con el Aprevide Porque a mí me parece que vieron nada más que una parte de la historia Pero quiero saber, porque mucha gente Ayer nos decía, hablen con el presidente, hablen con el presidente Bueno, hablamos con el presidente ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? ¿Qué crees que pasó? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo están en ese sentido? No, mirá, nosotros después del último inconveniente que tuvimos el partido pasado, no el anterior O sea, esto ya es el segundo caso que nosotros tenemos ¿Con instituto decís? Claro Con instituto tuvimos un inconveniente Arranca siempre por algo ilógico O por algo, no sé Que no tendría que arrancar Y después termina con un problema De la barra con la policía Que era dos peleas de dos mujeres Por un Por un tipo No sé cómo fue la situación Que después bajaron Bajó la gente de la De la tribuna Y hubo un enfrentamiento con Con la policía Después cuando terminó el partido En la parte sur De la cancha Cuando estaban saliendo También hubo un enfrentamiento con la policía Que ahí fue que Que yo estaba ahí parado entre medio Bueno, me dio un balazo de goma ese día Y Y bueno Ahí terminó Cuando pasó esa semana Nos reunimos Con Aparicio Que es el Sí El uno de De Aprevide Que nos citó ahí En la comisaría de Casanova Estaba el otro chico Que también es de Aprevide Y el comisario Y el zonal de De Matanza Nos pedían 450 efectivos Tratamos de arreglarlo Tratamos de ponernos Nos dijeron Bueno, primero querían cruzar la cancha Por los inconvenientes Después querían Que juguemos Sin bombos Sin banderas Y yo les dije Bueno Traté de acceder a lo que A lo que pedían ellos Para que no nos suspendan la cancha Y nos tengamos que ir a A jugar a otro lado Y lo que pidieron en ese momento Es Ni bombos Ni bombos Ni banderas Por estos dos últimos partidos Y que la gente Tenía que entrar Sí o sí Con entrada Y DNI Yo creo que ¿Cuándo fue el partido? ¿El domingo? Sí, sí El domingo El domingo La verdad que no 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 El ambiente O el trato No era el mejor De la policía Como para la gente De Almirante Brom Eso se tornó Eso tornó O hizo que Que haya Cuando ingresaba la gente Esos videos que Todos vimos Pero lo que vino después Es difícil de defender ¿No? O sea yo Mucho no podía hablar O no puedo hablar Porque hay una causa judicial Imagínate que Vaciar de dos cargadores De nueve milímetros A la policía No es algo Normal Y no es algo Que se pueda tomar Para hacer memes Y nada de eso Yo creo que Esto va a perjudicar Al club Bueno Tenemos que ser serios Y tratar de que no perjudique Por demás Y que paguen Los que tengan que pagar Y los que no tienen nada que ver Que Que no paguen Porque al final Siempre pagan Los que Nos confirmás que Hubo balas De parte de los hinchas Hacia la policía O de alguien No sé si de los hinchas De alguien O sea lo que denunció Ayer a París ¿No? Sí Yo vi los videos Que te lo estoy diciendo Y no los vi Están los videos La realidad es esa Están los videos Y te voy a decir algo Que es O sea Una locura Que no se puede No se puede No se puede permitir Una locura Una locura Al 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 Tupi García Le cayó una bala De Un Un plomo al lado Estábamos Dentro de la cancha Nosotros Entonces La verdad Que es indefendible No puedo defender Lo que no Lo que no tiene lógica Sí Pero tengo que tratar De que pague El que tiene que pagar Claro No cualquiera Maxi Siempre nos preguntábamos En esta A lo largo de tu gestión No pasó nada No hubo disturbios En estos casi Tres años Tres años y pico Lo que nos preguntábamos Es que Que cambió De hace No sé Dos meses atrás Especialmente Te lo pregunto En la predisposición De la policía Notás que por ahí Está todo medio armado Están buscando Más allá de esta locura Que contás ¿No? Siempre hay una mano negra Vos sabés Cómo es esto También es política También es un montón De cosas Siempre hay una mano negra Que quiera perjudicar El club Lo que yo tengo que estar Es frío en este momento Y no ponerme a contestar Boludeces Ni hablar pavadas Cuando Cuando puede ser Una situación delicada Para el club Yo no voy a Hasta Yo di 10 pasos para adelante Y no voy a retroceder 40 pasos para atrás Porque yo creo Que el trabajo Lo hicimos bien O sea Vos conoces ¿Cuánto? Viste Porque la gente Escribe Y comenta Y dice Que yo les mandé Yo los mandé a reprimir ¿Y qué gano Mandándolos a reprimir? ¿Cuál sería el beneficio De maximilidad De la ley Y mandar a reprimir A gente que entra A la cancha? A simple vista No, ninguno No hay manera En absoluto No, pero pará O a simple O a complicada No, nunca No hay manera No hay manera No hay manera No hay manera Digamos Todo te perjudica Bueno Vos 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 decime ¿Qué presidente Del fútbol argentino Le pegan un balazo de goma? No, ninguno No, no Que yo recuerde ninguno Bueno, a mí sí Hace 15 días atrás Porque trato De estar Trato de Yo creo que los incidentes Yo creo que Te vuelvo a insistir El mal manejo En el principio Del partido La predisposición De la policía Si vamos a decir Estaba Estaba Por demás Cuando vienen Con los O sea Cuando empiezan Con los chamuyos Se va a armar problemas Se va a esto Se va a lo otro Los tipos vienen Con otra predisposición Pensando que va a haber Un problema Sí Y en la paga El tipo común Y corriente El nene de 4 años La paga Sí Como también la pagué Yo hace 15 días atrás Está bien Está bien Es a separar O sea Siempre la pagan Bueno Yo no quiero que la paguen más Los tipos comunes Que la paguen Lo que la tienen que pagar Punto Si no entendieron Y bueno Ahora se tendrán Que enfrentar A lo que se tienen que enfrentar Yo no puedo hacer nada Maxi Esto también viene Calculo yo ¿Te acordás Cuando hablábamos Esto de Bueno Viste cuánta gente Entró sin pagar Y la gente se quejaba Pero la gente Entra sin pagar Sin pagar En algún momento Lo hemos charlado acá Muchas veces Dijiste Bueno En algún momento Lo tienen que empezar a pagar ¿No? Pensás que también Ese es un problema Mucha gente Que todavía sigue Queriendo entrar sin pagar Que no tiene la entrada Que tiene la entrada De un teatro Que tiene esta cosa No, olvidate No tiene A ver si me entendés Durante cuatro años La gente se cree Que nosotros somos boludos Y ellos son vivos Hacían la fotocopia Y entraban Y se pensaban Que no sé Que no nos dimos cuenta Que hacían una fotocopia Por uno lo hacía Porque O sea No es que lo hacía a propósito Permitía Sabíamos lo de la pandemia Sabíamos un montón de cosas Sabíamos un montón de cosas Que habían pasado Y Y nada No nos poníamos En 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 riguroso Acá lo que nos están pidiendo Que nos pongamos rigurosos Es La policía Y es el ente que regula El evento Que es Aprevide Entonces si Aprevide Te dice Flaco Vos juegas en tu cancha Pero acá tienen que entrar Con entrada Y con DNI Yo no puedo decir que no Sí, es lógico Sí, sí, sí No depende de vos No puedo No tengo la Yo no tengo O sea Son tres patas esto O sea Aprevide La policía Y Almirante Brom Si la policía Y Aprevide No dicen Que la gente Si no ingresa Con el DNI Y con la entrada No puede ingresar No puede ingresar Yo no puedo hacer nada Ni aunque me pare en la puerta A decir No déjelo entrar Que es amigo mío No puedo hacer nada Ahora ¿Quién perdió ese beneficio Portándose mal? ¿Y quién va a perder los beneficios Que vengan portándose mal? Nosotros Siempre la responsabilidad es nuestra No Nos falta un poco de O no se perdió Un poco de Apoyo de la política Local ¿Y cuándo la tuvimos? No, te pregunto Cuando fue Yo tengo una buena relación Pero nunca me dieron nada ¿Y qué tendría que pasar Para que Yo tampoco pedí nada No, para que De alguna vez por todas Den algo ¿Qué tendría que pasar? Pero eso es otro tema La verdad, Fernando ¿Qué es eso? Yo la verdad No tengo O sea No somos un club de fútbol Tratamos de hacerlo Lo mejor que podemos Tenemos una Tuvimos un año muy bueno El anterior Este tuvimos un año regular Y nada Tendremos que modificar La forma Pero pienso que va Un poco de la mano Si está bien con la política local Por ahí La policía No se pone como se pone Yo estoy perfecto Con la política local Yo no tengo Pero no tiene nada que ver La policía con la política Y te vuelvo a insistir Todo nace El primer inconveniente Adentro de la cancha Entre la infantería Y la gente Fue por una pelea De dos mujeres Yo, Maxi Como en los últimos Cuatro o cinco partidos Y mirá que tengo recorrido En cancha de primera De ascenso Y la verdad Es que me llamó la atención Que me pongan contra la pared Y que me palpen de armas No digo ni que esté bien Ni que esté mal Digo Me llaman la atención Porque antes nunca Me había pasado Entonces digo ¿No estarán buscando algo? Por eso cuando dijiste La mano negra La verdad que ahora Nosotros lo que queremos Encontrar o buscar La mano negra Claro No dejás Tranquila que la estoy buscando Por eso No es que yo también Me quedo quieto No, es que estaría bueno Que la gente Por eso Queríamos charlar Porque está bueno Que la gente también Se encarga De su manera De buscar De dónde viene esto Yo sé que me están revisando Y me llevo una sevillana Soy un parado Eso lo tengo claro Y eso es lo que la gente Tiene que entender Ojo que te están buscando Ahora Es difícil Entre tanta gente Con un clima así Con una policía Que te provoca Como mucha gente nos cuenta Yo leo Cuento lo que nos dicen Y después hace tres años Que no pasaba nada Y además no pasaba nada Y había vuelto la gente Con su familia Con los chicos Con las mujeres Y viste Te hinchan Porque supongo Que ustedes deben ser Los primeros Que están hinchados ¿No? De todo esto Mirá O sea Si el operativo sale mal Si el operativo sale mal Eh ¿Qué me piden a mí? Más policía Más policía Y lo tenés que Y aparte Lo tenés que pagar Por anticipado No, el negocio Sabemos que es redondo Para la policía Bueno muchachos Entonces Lo que yo no puedo Lo que yo no puedo defender Son los dos cargadores De nueve milímetros Que le vaciaron a la policía Claro Entonces Tengo que cerrar el culo Tratar de defender A los que se merecen Que yo los defienda Y a los que no No Yo no voy a defender Lo indefendible Que les quede claro Yo no voy a defender Lo indefendible Es un problema Que se metieron Los que se metieron Y se los tendrán Que arreglar ellos Almirante Ahora Si nosotros Vamos a invitar A la cancha A los clubes Que somos amigos Somos amigos De institutos Somos amigos De defensores Y van a venir A tirar piedra A nuestra cancha Y estamos mal ¿Vinieron los Bueno Yo no los invité Pero bueno No importa Ahora compartimos Somos amigos De todo ahora Pero después Cuando hay un problema No aparece nadie Muchas de las Voces por ahí Que escuchamos En esta semana Decían Siempre hubo gente De la dirigencia En los controles Y lo hemos visto Nosotros incluso Podemos dar fe Pero en este partido No había ¿Vos escuchaste Lo que yo te dije? Sí Lo que pidió la gente En la prehide Sí Pero eso no quita Que por ahí Hay alguno de ustedes No vos Porque vos Tampoco podías hacer todo Había 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 dos dirigentes Lo que pasa Es que capaz Que no eran Los que ellos esperaban Claro O no los reconocidos Había otros No sé si lo sabés Te lo pregunto La relación Entre las distintas Facciones De la echada De la barra Están Están controladas El problema Es con la policía Únicamente El tema de ellos ¿Qué te pasa Que yo soy Un arcángel Que digo que se quieran Por mí que hagan Lo que quieran Mientras no me traigan Problemas de mi antebrón Pues lo demás Si se quieren o no se quieren Es un problema de ellos Si yo lo pongo Como prioridad Si yo lo Que soy el cupido Yo no No tengo ni idea Yo te pregunto Si vos sabés Como presidente No pero yo te lo contesto Porque parece que Porque parece que fuera importante Que los de siempre Sean amigos de los del 20 ¿Qué me importa a mí? Mientras Mientras vos no te traigan Problemas no Pero si te traen Problemas No a mí no A Maximiliano Levy No le traen Problemas A vos como presidente Tú no lo digo Hace 30 años Que le traen Problemas al mirante Debrón Claro tal cual Te digo vos Porque sos el presidente Pero digo A vos como presidente A cualquiera ¿Pensaste en algún momento De ir a Largar todo? En estas horas Te digo No Para nada ¿Por qué? Por ahí No sé Por las críticas Porque No sé ¿Y cuántas críticas Vos escuchaste? ¿Cuántos mensajes De Facebook Escuchaste? ¿Mil? Leí un montón Leí un montón Por eso te digo Por ahí considerás Que fueron ¿Mil? Por ahí considerás Que fueron injustos ¿Mil? Menos ¿Mil? Lo siento Lo siento ¿Nada más? Sí Son los que Nos mandan ¿Cuánta gente ¿Cuánta gente Tiene el Mirante Debrón? ¿Doscientas? ¿Quinientas? No Muchos más Más Está claro que muchos Bueno Son doscientos Que no me quieren Punto Y está bien Son mil Que no me quieren Son dos mil Que no me quieren Son tres mil Que no me quieren ¿Sabés qué grande Que es el mundo El Mirante Debrón? Sí Para Digo A ver Si van Este Cien mil Personas A plaza de mayo A pedir Que no sé Por una ley No quiere decir Que son esos Cien mil Únicamente Lo que quieren La ley Es una parte De la sociedad Que se moviliza Vos sabés Que hay mucha gente Que no te quiere Como hay mucha más O mucha Que también sí No importa No importa No estoy Para que no estoy Diciendo que Está mal Que no me quieran Es normal Es normal Que el que no te quiera Esté agazapado Y ante un problema Salga a la luz Es normal No es nada ilógico Y tampoco lo veo mal Mitiquen Es lógico Sería ilógico Que nadie me critique Sería ilógico Que todos piensen Que lo que hago Está bien Yo trato de hacer lo mejor Después podés salir bien O podés salir mal Bueno Te quiero preguntarte Cien mil cosas Para preguntarte Creo que más o menos El tema este Elegí cuatro o cinco Si no vamos a estar cinco días No, está bien Primero Se postergó toda la decisión Para el año que viene Para el 21 de diciembre Están todos haciendo la valija Para el mundial O hay otro tema Por cual Digo De los torneos El año que viene No, yo creo que No El comité ejecutivo Se reúne en diciembre Y en diciembre Será el En diciembre Será la decisión De cómo son los torneos Que son febreros No están muy juntos En diciembre ¿Por qué muy justo? Digo Porque vos tenés que planificar Antes un poco O no O a vos te da lo mismo Que haya cuatro ascensos Que dos Que tres Yo te hago una pregunta Que haya cuatro ascensos Que haya diez ¿Cómo me voy a preparar? Y yo Para mí distinto Igual Te doy el porqué Te doy el porqué Pará, pará Si Perdón, perdón Si eres Yo te voy a decir una cosa Y me tenés que dar la razón Una vez Si en este campeonato Que estamos transitando ahora En vez de dos ascensos Hubiera diez O sea, fue un ascenso masivo ¿Vos hubieses dejado ir A Colombini A Chávez A Barrio Nuevo A Algurí Etcétera, etcétera? Me tenés que dar la razón La verdad es que no pienso Estás a punto de darme la razón Pará, pará Pará, pará No es que no te la doy Si yo los di Si yo los di Cuando yo dije Yo escribí Campeonato terminado Es porque consideré Que estaba terminado No por nosotros Sino porque Los de arriba Seguían ganando Claro No, estamos numéricamente A seis No, flaco Los equipos también Siguen ganando Como si hubiéramos ganado Todos los partidos Tampoco hubiéramos llegado Porque los de arriba Siguieron ganando Sí, eso es cierto O sea, despegamos tarde Y cuando despegamos Hicimos Cien metros Y volvimos a caer Entonces No nos dio Y cuando no te da A nosotros no nos dio Con Colombini Con Elburi García Con Barrio Nuevo Con todos esos chicos Que son cracks Tuvimos quince partidos Sin ganar Un campeonato entero Estaban todos los chicos Vos me nombrás Lo ayudó Sí, sí Sí, tampoco nadie Te garantiza Que con ellos hubieras ganado Pero quiero decir No, no me lo garantizó Te lo estoy diciendo No, claro que no Y lo corroboró De que no Tampoco te garantizaban Que no fueron partidos En cambio Está bien Tampoco si ellos se iban Te garantizaban Que ibas a empezar a ganar Lo hiciste unos partidos O sea, fue regular De cualquier manera El quiebre Lo hice en los números Yo no puedo descomprimir Simplemente El quiebre tuvo En la fecha libre De ahí no bajaste más Del puesto 20 Nunca llegaste Pasaste del 20 Para ir adelante Exacto Escuchá En esa planificación Del año que viene Dos cosas fundamentales Que la gente pregunta La primera La planificación Es con el mismo técnico Y la segunda Bueno, empecemos por esa Sí, sí El marrón va Vos sabés Cuando dejás Cuando dejás Los silencios Es Qué cosa Bien Porque yo tengo Una relación Con el morrón Que el tipo Mañana viene Y me dice No Como cuando me dijo No le encontré la vuelta No le encontré la vuelta Y listo No se la encontró No, lo que pasa Es que cuando empieza Una temporada Vos sabrás Calculo que se tiene Que tomar todo Con mayor antelación No es Durante el campeonato Pero vos Pero vos te pensás Que poner a los pibes Que es Pensar en el hoy O en el mañana En el mañana Gallego No me preguntaste Por qué jugaron Los pibes Contra defensores ¿Por qué jugaron Los pibes Contra defensores? ¿Y cómo te iba a preguntar Si ya los venís poniendo En los partidos anteriores? Si jugaron Contra tristansores No, te pareció raro Contra tristansores Te pareció raro Ahora contra defensores No Y claro que no Si contra defensores No te juegas por nada Y contra defensores Tampoco Pero te pareció raro Si me pareció raro Bueno me acostumbré Me acostumbré Que jugaran 2, 3 partidos Y claro No O te empezaron A gustar los pibes Me encantan los pibes Me encantan Fantástico Ahora digo ¿Por qué no jugaron En Tucumán Los pibes todos? Porque uno no trata Uno cuando Cuando No, no Pero te lo expliqué Contra tristansores Yo no voy a poner pibes Ante 40 mil personas Porque no es fácil Ante 40 mil personas Darle una Una escopeta Y un coso Y que se peleen Contra el mundo Tratamos de llevarlo Normal Bien En los partidos locales Que jueguen con nuestra gente Que se acostumbren A la puteada Al aplauso A lo que sea Porque son pasos Que van siguiendo Hay chicos Que se contracturan Sin entrar Ay aparte Que van viviendo El que hizo el gol En Tucumán Fue el de Guizamón Así que fue un pibe En el sentido No se notó Claro Decí que nos chorearon Porque si no ¿Cómo nos vienen choreando? Eso es preocupante ¿No? Nos chorearon en Tucumán El otro día acá El otro partido también Sí, a mí me chorearon En los últimos dos meses A los demás dirigentes Diez años Estuvieron choreando Por eso A mí me chorearon Un poco menos Ahí te preguntamos Lo mismo ¿Qué pasó? ¿Por qué? No Nos volvieron a chorear Cuando vos Cuando vos No estás peleando arriba La duda La duda Va para el lado Del que está peleando Es así Es lógica Yo creo que es así Ante la duda Y nunca se perjudica El que está peleando Contra el que no Vos me decís ¿Está bien? No, no está bien Pero es parte del juego Que es así Falta mucho ¿Pero qué tenés pensado Para el año que viene? Ascender a Primera Lo iba a tener pensado Perfecto Como título me encanta Me sirve Ahora vamos a los detalles ¿Y qué querés que hable? ¿Qué querés que diga? No, no, en serio ¿Vas a cambiar Esto de traer jugadores de vele Y traer jugadores de inferiores Por traer jugadores de experiencia En la categoría? Lo decidirá al morrón Bueno, pero a vos también Te gusta ver y elegir jugadores Sí, obvio El 4 de Chacarita ¿Dónde te pensabas que estaba? ¿El que vino acá y se fue? ¿Fernández? Claro Sí, pero no me gusta Me gusta más suero ¿Quién es el 4 titular de Chacarita? Lo trajimos nosotros acá Nos jugó Jugó en tercera En Primera no Chacarita Y es titular desde que se fue acá Hay veces que los jugadores Hay que probarlos Y metarlos Y ver Sí Y a veces te rienden En algunos lugares Y en otros no Porque No, yo porque por ahí Lo de Flores es un caso O sea, Flores No, no O no Y ahora Mirá Me puteaban porque lo saqué a En el coso Sacamos a los titulares Ponemos a los cosos Ahora Cuando sacás a los pibes Y pones a los grandes Te dicen Paneo Poner a los pibes Putean siempre Cuando las cosas no se dan Putean Y la lógica de la cancha Y la lógica del hincha Es putear Y está bien Yo no En eso no me Es así Es la cancha Está bien Ahora te pregunto Entonces mirando para atrás un poco Fueron muchos los jugadores que trajiste Y por ahí La autocrítica Debería haberle dado un poco más de aire Vos El morrón Nardosa Todo un poco Digo Haberle dado más aire a los pibes antes Yo creo que los momentos son Los momentos son Sin pensarlos antes Se van dando las situaciones Se van dando las situaciones Y en algún momento Nosotros teníamos que ver Porque todos estos chicos Han tenido En los últimos dos años Muy poca competencia Con el tema de la pandemia El tema de que no había campeonato de tercera No tenían mucha competencia Primero Miguel Benítez Formó la tercera esta Que estaban todos estos chicos Y empezaron a tener ruedo Cuando vimos que Era interesante Y las cosas Con los muchachos de primera No estaban como nosotros pretendíamos Le hicimos un espacio Empezamos a sacar jugadores Y empezamos a subir a los chicos del club Y nada Y creo que estuvieron a la altura De la De la circunstancia De 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 lo que es un año muy difícil Para el club Que es después De casi tocar el El cielo A casi tocar el infierno ¿Qué pasó con el burrito Martín al final? Ya que ya Prácticamente se fue Porque todavía hay gente Que sigue preguntando eso Porque A ver Yo también me pregunto ¿Qué pasó con el burrito Martín? Pero bueno No importa Ya está Yo sé que Si él cree que obró bien No Que te llevas bien con el pibe Lo sé Pero No, sí Me llego bien Pero qué corno Si me preguntaría a alguien Si me preguntaría a alguien Que si lo contrata Le diría que no Porque no No me dejó Una buena imagen Ni una buena sensación Pero son cosas personales Ahora vamos a preguntar Si es mala persona No El plantel va a seguir entrenándose No me gustó El plantel va a seguir entrenándose ¿Hasta cuándo? ¿Hasta noviembre? Sí, yo creo que van a parar No sé En diciembre En la época de la fiesta Sí, van a entrenar Los chicos tienen que entrenarse Y tienen que hacer doble turno Tenemos que Hay chicos que tienen que fortalecer Hace mucho Ahora le vamos a firmar los contratos A los chicos Porque trataban No sabíamos qué hacerle contrato A quién hacerle A quién no Y bueno Un poco todo esto que Que fuimos viviendo con ellos Nada Nos ayudó a ver Quién se va a quedar Y quién no Tenés a Celis Que tiene que volver Que se fue a Riestra Barrio Nuevo Tiene que volver Tenés Sí Alan tiene que volver El Gurí tiene que volver Celis tiene que volver Yo sé que Estamos manejando Lo de Milton Eso Ah, eso te iba a preguntar Hay que ver caso por caso Pero Estos tres que me nombraste Antes que Milton Es muy probable O por lo menos Quieren que sigan en el club Sí, no Los chicos tienen que volver Tienen contrato Alan tiene contrato Ah, pero viste que a veces Vos decís A tal los negocios Porque quiero Quiero darle la posibilidad Que jueguen Por ahora la idea Es que sigan en el club Mientras no sea un negocio Para el club Yo no O sea Tiene que ser un negocio Para el club Si no Y Pomelo No vale la pena ¿Lo podés convencer ¿Lo podés convencer a Pomelo? Es muy alto El sueldo de Pomelo Que tiene En Paraguay Y nada Es muy difícil de competir Te diría que es imposible Para nosotros Pero obviamente Que él sabe Que está a su casa Y que puede venir Cuando quiera O cuando crea Que sea necesario Para él Y para que le haga bien Él tiene una relación De amistad con nosotros Y él sabe que Las puertas del club Están siempre abiertas para él ¿Apalabraste o charlaste Con algún otro jugador ya? Si no querés No me digas el nombre Pero digo O si querés decirlo mejor Pero ¿Apalabraste a alguien ya? No, tenemos Tenemos dos, tres jugadores Que estamos hablando Un chico que juega en primera Por afuera Otro que es de primera Que es número cinco Y un central Estamos ahí hablando Pero bueno Estamos esperando Un central Porque se va a ir Se va a ir Rátola Por eso buscás un central O porque tiene chance De irse Muy posible Muy posible Que se vaya Agustín Que tiene una oferta Y vamos a ver Lo mejor para el club Y para él Bueno Gracias Maxi Por atendernos Como siempre Un placer Y nada Ojalá que Que lo que pasó Haya quedado ahí Y que los responsables Como corresponde Paguen lo que tengan que pagar Pero sobre todo Que la gente Acá lo importante Acá lo importante Es que la gente Acá lo importante Es que la gente Obviamente Que casi seguro Que en los próximos partidos Nada más va a haber Socio Y bueno Tendremos que empezar A hacer otra vez Retrocedemos Viste Cuatro o cinco escalones Y bueno Volveremos a Volveremos a pelearla Y a Y a volver a la normalidad De sacar De sacar del club Los que hacen problema Para el club Y para la gente Y bueno Y bueno Nos tendremos que poner Firme también Con la policía De que De que nosotros No somos Todos inadaptados Que sepan distinguir Quien es inadaptado Y quien no Que sepa distinguir Quien es un tipo Que viene con su familia A la cancha Y quien es un borracho Que viene a ser Que loco Eso es lo más importante Y lo que hay que poner Siempre adelante Abrazo grande Gracias por atendernos Un abrazo Chao Chao Maximiliano Levy Presidente de Almirante Brón 155.000 Títulos Y cosas para analizar Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca